CX-30, a este carro le instalamos el vidrio delantero, este carro hay que tener mucho pero mucho cuidado ya que en el concesionario recomiendan no instalar el vidrio delantero, nosotros lo hacemos ya que nosotros manejamos esa herramienta que se llama trenza absorbente de agua, esa trenza va a evitar que el agua que pase a ras de vidrio ingrese a la parte interna e incluso esa trenza muchas veces ni siquiera es suficiente entonces para hacer ese vidrio hay que saberlo hacer, hay que saber sacarle el agua, hay que saberlo escurrir y hay que saberlo limpiar porque es muy sensible al agua los módulos internos entonces, ojo con este carro a la hora de polarizar el vidrio delantero, tener mucho cuidado mucho cuidado, es nosotros porque ya sabemos cual es la técnica para hacerlo entonces aquí ya instalamos el vidrio delantero y vamos retirando lo que es la trenza absorbente de agua este es el agua que evita la trenza ingrese a los módulos aquí ya está prendida muchas veces cuando el módulo se moja no reconoce la llave eso quiere decir que no hubo ningún daño, esto es polarizados HD eso quiere decir ya está